Julián Comenzó lo que hay un poco suficiente corto Ya estos bichos acabaron de abusar con el abogado Me quiero divorciar de él Espero encontrarnos porque Ya demasiado, se me hizo tarde, yo le dije que semistrarla y me jueras que son y no ha venido y tampoco los bichos me han conocido el abogado todavía. Espero que me cumplan con lo que me han dicho. Porque ya me lo prometieron y me lo tienen que cumplir. No me creo que me queden tan mal. Espero que también que Juan se comporte como la gente. También que me quede loco, todo de chupo, borracho. Espero que me comporte también. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, si ves mi pedacito del cielo, jamás yo le voy a dar el divorcio. Espero que exista un poquito de amor ahorita, y que yo me la confcie. Que me la enamoren. Es tan preciosa. No sabe cuánto la amo, y siente que yo ya cambio de opinión. Y no le doy el divorcio y no firmo el papel. Mi amor, si yo de la vida, no sabes cómo. Mi amor, 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 mi amor. No, pero es que yo de la vida, no sé, pero me pegó un tocar el corazón y dije yo que la iba a enamorar por eso. Pues no quiero que me enamores. ¿Por qué, mi amor? Porque yo vengo a decirle que ya confié el abogado. De verdad, esa palabra me está lastimando porque yo cambié de decisión y yo... Pues lo siento mucho porque yo no he cambiado de decisión. No, mi amor, mire, no sea así. No, me toco. ¿Por qué, mi amor? Si yo sé que usted anda todavía ofendida, anda dañada por lo que ha pasado. Sí, y justamente por eso es que yo me quiero divorciar de usted. Pero no es tanto así, no llevemos las cosas a un extremo de la alma. Podemos resolver las cosas todavía. Pues lastimosamente, pues ya no se puede. Bien, mi amor, se puede aún. ¿Ya no? Bien. Yo ya conseguí el abogado. Yo soy la que voy a pagar, así que no quiero que me quede mal. Sí, yo sé que usted va a pagar, pero yo lo que no quiero es que me gaste su dinero. Mejor aprovechémoslo y salgamos a, no sé, a divertirlos, a comer esa comida que tanto le gusta. Donde yo siempre la llevo. No. ¿Por qué, mi amor? Lo siento, pero ya no. ¿Por qué? No, no, mire, me voy a arreglar mi mamá. Que no. Ya, mire, hay a qué hacer. ¿Te han cortado las flores? No, pues yo no hay a hacer, se va a tomar aquí a los personas. No te piensas, yo lo voy a cortar con nada. Miren, es tan linda como usted, es natural como usted, es sencilla como usted es. No quiero nada de usted. Plasero de usted. Al menos, deme el honor y el placer de ponértela. No quiero nada, Roberto, entiéndame. No, mi amor, yo sé que usted la quiere y le gusta. Porque siempre yo le portaba flores y siempre usted caía cautivada con lo que yo hacía. Pero eso fue antes. Y ahora ya no. ¿Y qué, pues? Ya no entiendo. La vida siempre es sencilla y maturada como usted. Usted sabe que a usted le encanta lo sencillo. Pero no por eso le va a convencer. Acérpela. Se la doy con todo mi amor y cariño y corazón. Se la voy a aceptar por no vayas a hacer que se lo voy a perdonar. Pero al menos tengo una esperanza porque aceptó. Bien mi amor porque se acepto las flores. No es por nada. No es por nada. Ya le dije. Esta flor está como si fuera lo más especial. Ay que bonito se miren chicos ya están contentos. Que escena tan romántica. Vamos, no hay que derrumpamos algo aquí. Bueno y ustedes son celos o reclamos? Ninguno de las dos, nada ridícula. Las ridículas es usted. Usted que pico por eso. La pobreza no va a ser palosa. Pobrecita por qué? La pobreza no va a ser palosa. ¿Sabes por qué? Está así la cara. Claro, está así. ¿Solo porque dijiste que no le pongo a quitar nada? No, para que viste el trono. No vale nada. No vale nada. No vale nada. Es que está tan caro. No vale nada. Es que se vende. Es que es caro. Va llena, anda resbalosa ahí. Y ahí agradecia. La flor estaba en el suelo y ella recogí que yo tengo no tiene nada. No es eso. Es que es muy bueno agradecido que le traje el avión. No me la ha dado. Es que quiero ver. No me la ha dado a mi. Tranquilita. Sí, claro. Pero ¿con quién sale? No era mi problema suyo. Es que no, mi amor, las cosas no son como que las piensas, como que lo imaginas. Es que las cosas no son como que las piensas, como que lo imaginas. Pero es que aquí estoy encima de la interrogación. Yo le digo, ¿por qué? Es que ella piensa que... Porque ella piensa que José y yo somos algo, porque el día nos vio juntos. Y mi hijo me dijo que andaba con otras cosas. Es lo que dice él, no lo que he dicho yo. Sí, claro. Pero pregúntenle a él, ¿qué pasó después? José, que ya le dije que no me diga sí. Sí, la verdad es que no vale la pena. Sí, valgo la pena. Sí, valgo la pena. Porque soy un ser humano, valgo la pena. José, pero ¿por qué hizo eso? Es que porque fue como un arrebato. Estaba enojado. Estaba enojado. Pero ¿sabes que por un arrebato puede ser a perder todo? Sí, sí. Una palabra vale más que mil cosas. Porque una palabra puede romper, construir algo. Y en ese momento fue lo peor que pude haber hecho. Pero además usted todo el tiempo ha venido creyéndole a las otras personas igualmente. Por favor no firme ese papel ni decir. Yo ya estoy decidida y ya conseguí el abogado. Solo estoy esperándole a usted para firmar ese papel. Pero yo he cambiado de opinión. Pero yo no. Pero ella tomó su decisión. Yo no sé, a ver. ¿Y qué corte? ¿Eso no te puede hacer? Sí, va a ser abuelo. 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 No quiero nada. No quiero nada. ¿Cuántas veces le tengo que decir lo mismo? Pero mire, la flor no tiene la culpa que la maltrate. ¿Es que no tiene la culpa? Sí, esto es un símbolo de amor. Que no lo maltrate. Maltrate a mi amiga. Haga lo que quiera conmigo. Dígame. No hay necesidad. Váte lo que está allá conmigo. Demuestre la verdad. Es que Hilaria ahora está pillando el dinero. Venga, claro. Lo voy a regalar a usted. Gracias, José. Ay, este es un maldito, mi hermano. Y un descarado. Sí. Y aún así está... Ay, que da mi tío. Solo perritos, mamadita. ¿Ustedes creen eso? Yo no lo soy, mi amor. Yo le puse la flor a ella porque la corté. Porque las flores son especiales. Venga. Ahí está su flor, ve. No. Vale, yo me he sentido lo tenía, José. Si no la quería, me la dejara tranquila a mí entonces. Yo no le he dicho nada a usted. Me la hubiera dejado. No. 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 Es que usted no me va a callar a mí. Igual que yo quiera, voy a hablar. Me dice, me importa. Entonces, me quiere callar. ¿Y vos estás defendiendo el amor o estás entre medio de esto? Porque yo veo... Yo estoy defendiendo ahorita la llame. Yo no sé si... Ah, se le duele agua a cortar la flor. ¿Verdad? Yo lo admito. Me importa. Lo que quiero es alejarla de usted. De verdad, ya le tiene razón. Deje ese mal hombre. Deje ese mal hombre. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo también quiero que firme ese papel. ¿Cuál papel? Pues muéstranme. Y que vamos a ir donde el abogado. ¿Cuál abogado? ¿Qué? ¿Qué se cree? ¿Ah? ¿Ese me asustó? ¿No? ¡Lástima! ¿Lástima qué? Porque no sueldo. ¿Para qué pues? No que con esa huerta le tiramos una de manadas. Ah, sí. Ya se controla el agua, que hay. Porque no hay... Se volaron los clientes. Fíjate que tengo... ¿Qué va a ser usted? Ajá. Y aquí lo único que estoy haciendo es defender a la llave. Te voy a ver cuando te coja aquella matita. La vas a ver. Y yo no te voy a... Ah, pero me vas a correr a mí, ¿no? No, mi amor. Yo no se lo voy a dar porque yo la amo, entiendas. Porque aquí es lo que más mal me cae. ¿Por qué, mi amor? Viste... Ya, ya lo buscas. Ya demasiado también. Ya ves, mi amor. Si no es una cosa, es otra. No, mi amor. Es que yo... Ya me fui así, ahí déjame. Ya me fui así, ahí déjame. Sí, ahí déjame. Estoy decidido a no dar el divorcio. No, ocedérselo. No importa. No importa. Yo quiero tejirles el papel. Que ella sí es feliz. Pues ayúselo. Está todo el rato así, tú cizañosa. Es que no es que seas cizañosa. Es que no es que seas cizañosa. Al rato te voy a ver con Irene y Juan. Sí, yo como darás que no con él. No, no. Trabajo quedaron de conseguirme. Sí. Yo la amo a la mienta. Ya no importa que me ames. Y yo ya no lo amo a usted. Por favor, no permita que lleguemos hasta ella. Pues quédese con ella. No, no. No, no. Es que está de mal así en la sección. Pues sí, mi amor. No lleguemos hasta ese extremo, ya le dije tantas veces, por favor. A ustedes de la Josa ya, a nuestra iglesia está conmigo. Ya se hicieron de vuelta en la piedra porque la gente está ahí. Si yo la amo. Pero yo no. ¿Y por qué cambió tanto? Si la mala no hiciera eso, Joshi. Dijendo, haciendo. Lo que ella viste, fíjate. Además, ¿por qué es su sombra cuando estás hablando? Deje de estar retratando a ti. Ah, y ahora va a defenderla más a ella que a mí. Se le olvidó lo que supuestamente ella le hizo. Yo que sepa, no le hice nada, fíjate. Allí si vos andabas echando brazos. Y ella sí me quería abrazar y yo, como la amo a ti. Me moría por abrazar, Simone. Miren. Ay, después que me hayas todas mentiras, que no sé qué, que no sé cuándo. Si ella está sacando las... Yo le dije. Ella me quería abrazar y yo le dije. No, yo soy un hombre casado. Entendé, por favor. Le dije. ¿Cuándo me has dicho eso? Que ella es mentiroso. Vos, José, también. Y ahora, al lado de ella. ¿Y a usted qué le importa? Sí, me importa porque ella es mentirosa. Miren. Eso ella no le había dicho. ¿De qué estoy inventando? Ella, miren, abrazarme. Y yo, calmate, joder, calmate. Ah, sí, ya me imagino. Ya había estado cosas mejores, fíjate. Este cuarito no sabe lo que es. Sí, por favor. Preguntarle a ella a las grandes amorosas que le he pegado. Pero se le ha dado a ella. Por eso. Vaya. Este cuarito solo le pertenece a usted, mi amor. Pertenecía. Si quiere saber. Aún sigue perteneciendo. Diga conmigo. Pero... Me voy a llenar. Me voy a hacer el sabor, fíjate. Jari, usted no se va a ir. No. Gracias. Por la forma. Bueno. Sí. Antes de ser balosa. ¿La quiere? La regalo. ¿Quién no quiere que la coje, mi amor? Pues ya no. Mire, este pechito anda tan ardiente. Ya ni se me importa, ya le dije. Anda ardiente y deseo de usted, mi amor. Así deseo. Porque ya comprendí que las noches sin usted siguen siendo tan largas. Pero la verdad... Ya me cansé. Le voy a ir a firmar ese papel. No quiero probarlo. Vámonos. Ahorita. Ahorita, por favor. Ya. Quiero ver. Tráganme el lapicero, la pluma. Ya. Eso el abogado se lo va a dar, no dio. Ay, y usted es la que anda... Ay, que ya, que ya. Y yo solo voy a caer al abogado. Vamos, pues. No, pero yo damos ya. Él me muestra los papeles lo más pronto posible. Y hasta con romplón le voy a firmar esos papeles. Bueno, estoy bien pronto. Pero, ¿sabe qué? Le voy a firmar esos papeles. Pero le propongo un trato. Definitivamente. Dígame. Le firmo los papeles. Me alejo usted de su hija que no vuelva a saber de mí. Ni el olorcito tanto que le gusta de mí. Y... 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 No me voy a volver a ver ni en sueño. Pero le propongo el trato. Pero como ahorita está en mis manos, si yo quiero, usted quiere el divorcio. Sí, lo quiero. Pero como yo soy el que voy a dar la firma, si acepta mi trato, firmo. Lo más pronto posible. ¿De qué se trata entonces? Que me deje darle un beso. Si me lo promete, si me lo promete que de verdad va a hacer lo que me está diciendo. Soy hombre y porto pantalones. Está bien, pero quiero que lo cumpla. Lo voy a cumplir. Eso espero. Te lo prometo. Palabra de hombre, palabra de rey. Yo espero que sea hombre.